Casi 4.000 instituciones educativas a nivel preescolar, secundaria y primaria en el Distrito 7 local estarán sujetas al cambio de horario, el cual solo estará autorizado para recorrer 30 minutos de la hora de entrada. Sin embargo, será en el transcurso de esta semana cuando la SEP gire las indicaciones formales a las instituciones educativas. Así lo refirió José David Morales Díaz, titular del Acorde 18 en San Martín Texmelucan. Sí, miren, aquí lo que la Secretaría de Educación Pública considera es resguardar la salud de nuestros niños y niñas o jóvenes, en el caso de las secundarias, donde definitivamente salen expuestos de manera temprano hacia este cambio de clima y pues es lo que nos debe de importar. Sí, lejos de que si, por decir algo, tendrán que revisar que los niños entren más tarde o bien en su caso salir más temprano, como son las escuelas vespertinas, es lo que nos debe de interesar, el cuidado de que no se nos enfermen y hacer la recomendación a los papás que los abriguen y que prevean estos cambios bruscos de temperatura. El titular del Acorde refirió que los pequeños se exponen al cambio de clima, lo que desata una serie de enfermedades. Por ello, hizo la recomendación a las amas de casa para que abriguen a los jóvenes y niños estudiantes. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.